con Jorge Castro, analista internacional. Jorge, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, gracias Jorge por la comunicación. Lo primero que te quiero preguntar es, digo, necesitamos entender, queremos que nos ayudes a entender, ¿por qué Irán atacó a Israel? Es lo primero que te quiero preguntar. El ataque iraní a Israel, al territorio del Estado de Israel, se realizó como respuesta al asalto realizado la semana previa por el Estado de Israel contra la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, en donde, además de atacar una embajada, esto es un territorio diplomático de Irán, las fuerzas de defensa israelíes, en un operativo extraordinario desde el punto de vista estratégico ofensivo, logró eliminar a los siete principales dirigentes de la fuerza Quds, de la Guardia Islámica Revolucionaria, que es el brazo armado de Irán en Medio Oriente. Incabezada, estos siete integrantes de la Fuerza Quds, de la conducción de la Fuerza Quds, por el general Zahidi, Reza Zahidi, que es el sucesor del renombrado general Qasem Soleimani, que fue eliminado en enero de 2020 por una decisión tomada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es lo que llevó al Estado iraní a realizar esta ofensiva contra Israel que ocurrió este fin de semana, con el lanzamiento de 300 proyectiles, incluyendo 170 drones explosivos, 130 misiles estratégicos, esto es misiles balísticos, y 34 misiles cruceros. Hay que agregar a esto que el conjunto de estos 300 proyectiles llevaban una carga explosiva de más de cuatro toneladas de explosivos. Esto fue impedido por la Fuerza Aérea Israelí, fueron frenados y destruidos prácticamente la mayor parte de estos 300 proyectiles enviados por Irán, fueron destruidos antes de llegar al territorio y al espacio de Israel. En un operativo conjunto de las fuerzas de defensa israelíes, con sus aliados de Medio Oriente, pertenecientes a los países avanzados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, entre otros, y esto es un aspecto crucial desde el punto de vista estratégico, el apoyo en gran escala de una serie de países árabes que tienen como signo común un pacto de seguridad contra el Estado de Irán, y que entre ellos le dieron su respaldo pleno al Estado de Israel este fin de semana para frenar, frustrar la ofensiva lanzada por Tahrán contra su territorio. Bien, estamos hablando con Jorge Castro, analista internacional. ¿Cuál crees que será la respuesta si es que va a haber una respuesta de Israel? Respuesta va a haber en forma inexorable y puede ser en cualquier momento a partir de ahora. Lo único que se tiene son ciertos indicios que se pueda asegurar todavía cuál va a ser el objetivo específico que va a tener Israel en el territorio iraní. Pero el sábado, este sábado, en la reunión, el domingo, perdón, en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocada en forma urgente, el embajador de Israel en las Naciones Unidas señaló en un discurso extremadamente expresivo que este es el momento, dijo, en que ha estado más cerca el Estado de Irán de disponer del arma nuclear, del arma atómica. Por lo tanto, como esta es una preocupación vital para el Estado de Israel, es probable que la ofensiva que se aproxima de Israel contra el territorio de Irán abarque uno, dos o tres instalaciones nucleares. Tremendo, tremendo. Jorge, ¿cómo ves el camino político diplomático que tomó la Argentina a través del presidente Milley? Es una opción estratégica extremadamente audaz y decisiva la que ha tomado el presidente Javier Milley en ejercicio exclusivo de sus atribuciones presidenciales en un país profundamente presidencialista como es el argentino. Esta estrategia en materia de política exterior del presidente Javier Milley tiene dos componentes fundamentales. El primero es la alianza estratégica con Estados Unidos. El segundo es el respaldo pleno y restricto sin ningún tipo de limitaciones al Estado de Israel en su enfrentamiento con la organización jamás a la que considera una agrupación terrorista y también ahora a partir de este fin de semana en la guerra contra el Estado de Irán. Bien, estamos hablando con Jorge Castro analista internacional. Te pregunto Jorge según tu mirada según tu experiencia ¿Argentina podría ser foco de atentados como fines del siglo pasado? Es una política la del presidente Javier Milley extremadamente ambiciosa y audaz. Como tal lo coloca a la Argentina en el centro de los acontecimientos mundiales en el momento actual y le otorga un país preferencial le otorga a la Argentina la condición de un país preferencial para los Estados Unidos en América del Sur. Este es un dato estratégico decisivo para entender el significado de lo que está en juego con esta decisión en materia de política exterior de Milley. Lo que hay que agregar es que esta es una jugada estratégica de alcance global extremadamente ambiciosa y por lo tanto cargada de riesgos. La semana pasada la justicia argentina ha vuelto a ratificar que considera que el Estado de Irán es el responsable directo de los ataques experimentados por los ataques terroristas sufridos por la Argentina en la década del 90. Ciertamente lo que está en juego es muy importante. Jorge, te agradezco muchísimo la comunicación y te agradezco muchísimo que nos ayudes a entender este conflicto. Hasta luego, encantado. Jorge Castro, analista internacional, pasó aquí en Rosca y Casta.